El único inscrito en la registraduría para hacer campaña en contra de la consulta es un estudiante de administración pública de Yopal, quien aunque afirma no tener partido, termina reconociendo que sí, sus posiciones son las mismas del uribismo. Luis Gabriel Prada es un estudiante de administración pública en Yopal, Casanare, quien se define como antimilitante partidista, pero a continuación revela sus afectos políticos. Mi vocación siempre ha sido desde el lado conservador, he tenido mucho lineamiento o acercamiento en las posiciones del uribismo. Él lidera el único comité promotor de la abstención a la consulta anticorrupción inscrito ante la registraduría y esgrime los mismos argumentos de la bancada del Centro Democrático en el Congreso. No podemos los colombianos estar peleándonos entre el sí y el no, mientras sus promotores con ego estigmatizan a sus compatriotas para sacar provecho político y mejores cargos públicos. Ante los delegados de 13 países que conforman la misión de observación internacional para la contienda de mañana, Prada expuso las razones por las cuales considera que no debe votarse la consulta. Promuevo la abstención de la consulta porque no me convence que bajando salarios y que reduciendo periodos de tiempo a congresistas se acabe la corrupción, no cumple el objeto. Este estudiante de administración cree que hay suficiente normatividad para castigar a los corruptos. Conocemos de muchas leyes, ley 80 del 93, ley 190 del 95, ley 599 del 2000. Todas ellas previniendo y castigando delitos administrativos. Ya enero de 40 años, que cursa quinto semestre de administración pública, Prada considera que exigiendo estándares morales se puede superar la corrupción en el país, pero no dice cómo ni por qué eso no ha sido posible hasta ahora.